Hola que tal apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook, un saludo muy cordial de parte de su reportero Mario Guevara. En esta oportunidad me encuentro en la cárcel del condado de Winnett, esto es en el estado de Georgia. Justamente aquí en el interior de este precinto se encuentra recluido un hombre, un joven muchacho, un muchacho joven de 22 años, identificado como Billy Gámez. La policía asegura que este muchacho a su corta edad es un peligroso criminal, es un peligroso asesino. Y todo apunta a que Billy fue el que le quitó la vida a Alejandro Ramírez el pasado 5 de julio. Eso fue el día después de la independencia aquí en el estado de Georgia. Había un evento, una fiesta ahí en un salón de la ciudad de Norcross. Y todo indica que Alejandro y Billy se enfrentaron a una discusión, una discusión que se tornó acalorada después de unos minutos, esa madrugada. Y este hombre, Billy, dice la policía que él se fue enojado a su carro, sacó una pistola, regresó y se encontró en el estacionamiento del salón de eventos, se encontró con Alejandro. Y dice que de una vez, sin mediar palabra, le hizo varios impactos de bala y lo mató en el acto. El punto es que Billy, tras cometer el crimen, dice la policía que se dio a la fuga. Desde entonces la estaba buscando, incluso se involucró el Buró de Investigaciones de Georgia, GBI, se involucró en esta pesquisa, lo empezaron a buscar, pero no habían tenido suerte. Seis meses casi después de este crimen tan trágico, de este violento enfrentamiento, la policía obtuvo una pista de que este hombre se encontraba aquí en el condado de Forsyth. Le montaron un operativo, fue el sheriff de Gwinnett, que es el que tengo a mi espalda, fue el sheriff de Forsyth y también fueron agentes del GBI. Y empezaron una búsqueda. Cuando este hombre se vio rodeado, huyó, corrió a pie, una mujer identificada como Jennifer Rodríguez, no sabemos el parentesco de él, pero supuestamente ya le estaba ayudando a esconderse, lo estaba encubriendo. Y cuando la policía, finalmente los perros de la unidad canina detectaron el olor adentro de un dumpster de basura. Él quiso simular, quiso disfrazarse entre el mal olor de la basura, se metió en el dumpster, pero ahí los perros lo detectaron, llegó la policía, alumbraron y ahí estaba el hombre. Al final fue arrestado, salió sin oponer resistencia, se entregó voluntariamente y terminó acusado de asesinato en primer grado y de asalto agravado. De ser encontrado culpable, a este hombre le esperan varios años en prisión. De eso trata mi crónica de hoy. De hecho, este hombre está aquí a mis espaldas ahora mismo en este precinto. Y el punto es que vale la pena este tipo de historias para recordarnos de que cualquier cosa que hagamos tarde o temprano las vamos a pagar. Y en casos como estos, que son delitos graves, la policía no descansa. La policía pone órdenes de arresto que son vigentes a nivel nacional y a veces hasta internacionalmente. Y este hombre, ¿verdad? Era cuestión de tiempo para que pagara. Un recordatorio también de que cuando tengamos un enfrentamiento, alguna discusión, un altercado con otras personas, señor, guardemos la calma. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona, mucho menos en este país, ¿no? Donde las leyes son más severas. Billy aprendió tarde, ahora le espera un gran problema legal. Lo más seguro es que sí, de ser hallado culpable, va a terminar encerrado todo el resto de su vida en la cárcel. Porque muy seguramente, ¿verdad? No fue homicidio, no fue un homicidio que se diga premeditado, sino que se dio basado en las circunstancias. Si no, le hubiese pedido pena de muerte. Así son las leyes en este país. Pero gracias, mi gente, por haber estado conectado a este Facebook Live. Compartan este video. Soy su amigo y su reportero Mario Guevara. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Y recuerden, lo veo primero aquí. Compartan este video. ¡Gracias!